Ha llegado el momento de hablar de una de las películas más polémicas de la historia. Imagínate, 2014, considerada como una de las más esperadas de ese año. The Amazing Spider-Man 2, o en Latinoamérica, El Sorprendente Hombre Araña 2, La Amenaza de Electro. Ahora y para comenzar, ¿qué me parece esta película? Pues... ¡Es asombrosa! ¿Por dónde comenzar? El tratamiento de la relación entre Peter y Gwen es una de las más orgánicas que hemos visto en el cine. Esto gracias a la interpretación de Andrew Garfield y Emma Stone. Mismos que fueron pareja en la vida real, lo que permitió que la conexión entre ambos no requiriera de mucho esfuerzo. Se notaban realmente cómodos y con ganas de trabajar en cada una de sus escenas. O eso parecía porque de acuerdo con el libro With Great Power de Sean Connell, director de efectos especiales de la película, declaró que para lograr el efecto desgarrador de la muerte de Gwen Stacy, Andrew tuvo la extraña ocurrencia de no verse por un par de semanas previo a la grabación de ese momento para que de esa forma lograran una sensación de pérdida real que funcionara mejor en la cinta. Hablando de la muerte de Gwen Stacy, sin duda alguna es uno de los puntos fuertes de la cinta, ya que la adaptación al momento clásico del cómic funciona de sobremanera, no solo por la vestimenta de la actriz que es una excelente referencia, sino porque hasta podríamos decir que la caída fue mucho más cruel que en la historieta, si me permiten expresar. El uso de la cámara lenta, la mirada que comparten los personajes y la telaraña que simboliza el querer alcanzar algo imposible. Sin olvidar que mientras esto sucede, escuchamos el tema con el que los dos compartieron momentos juntos a lo largo de la historia. Es parte del por qué la gente piensa tanto en este momento, las piezas que conforman este rompecabezas es la parte importante. En conjunto es una de las secuencias más recordadas del cine para Spider-Man. Y es que, ¿cómo no sentir algo increíble considerando que cada escena en la que salen juntos te dan ganas de agarrarles los cachetes y hacerles bien fuertes? ¡Qué bonitas! Es curioso, ya que a pesar de que nos encanta tanto esta escena, no podríamos decir que hoy funcione por su propia cuenta, ya que se complementa perfecto con lo que vimos en Spider-Man No Way Home, con ese exquisito momento donde Peter logra rescatar a Michelle y se da cuenta de que sí podía, solo tuvo mala suerte. O está menso, lo que te convenga más. Y no podemos dejar fuera al elefante en la habitación. Sí, estoy hablando de ti, bellos y hermosos efectos visuales. Los cuales no solo envejecieron muy bien, sino que logran ser con diferencia los mejores de cualquier película del arácnido en la historia, lo cual no es poca cosa. Las secuencias en primera persona nos transmiten el vértigo de ser Spider-Man en su día a día y ver esto en 3D sin duda fue increíble hace ya 8 años. Los movimientos y las acrobacias están sacadas directamente de los cómics y a esto hay que sumarle las secuencias de acción, mismas que están trabajadas con la misma maestría. Electro se muestra espectacular en movimiento, con una fluidez en su energía que permite adentrarse en cada escena donde aparece, marcando varias de las secuencias que son muy recordadas. Su diseño está sacado directamente de los cómics Ultimate, lo cual lo hace muy característico y distinto de otros villanos que hemos visto en el universo arácnido de las películas. Por otro lado tenemos esa relación tan empática con Harry Osborn, un viejo amigo de la infancia al que Peter se acerca con la intención de consolarlo por la muerte de Norman Osborn. Se dejan sobre la mesa varias pistas de lo corrupto y oscuro que realmente son las personas que trabajan en Oscorp, dejando un sentimiento de impotencia en el espectador y también en Spider-Man sobre no poder resolver algunas situaciones dentro de una sola película. Otro detalle a destacar y que seguramente ya lo estás pensando, sí, el traje de Spidey regresando a un estilo más clásico a comparación de la primer cinta. Este se encarga de dejar marca con unos ojos más grandes, inspirado en los trabajos de Mark Bagley para la serie de Ultimate Spider-Man, los colores más vívidos y perfectos para el aumento de escenas de día, ya que como sabemos la primer cinta por algún motivo careció de estos momentos en la mayoría del tiempo. Esto es el complemento perfecto para las escenas de balanceo y de acción, pues tenemos a un Spider-Man que en apariencia parece sacado directamente de los cómics Ultimate. Y la cerecita sobre el pastel, ni más ni menos que el buen Andrew Garfield, gracias a su trabajo es que esta cinta es tan querida. El actor desempeñó el que sin dudas es el mejor trabajo que se ha hecho en toda la franquicia, transmitiendo sentimientos realmente palpables que son capaces de desgarrar a la audiencia. Esto no sale de la nada, ya que él es un intérprete realmente capaz que nos ha demostrado en diferentes películas que sabe lo que hace. Esto hace que en varios momentos la personalidad del héroe sea realmente magnética, con chistes muy al estilo de los cómics y algunos que parecen salidos directamente de los Looney Tunes clásicos. Podemos decir lo que sea, pero sí o sí se te va a salir aunque sea una pequeña mueca al ver todas estas secuencias. Sin olvidar que su carisma es el extra perfecto para un Spider-Man como este. Sabemos que Andrew fue fan del personaje desde muy joven, y eso no solo se refleja en las ganas que le pone al proyecto, sino en cada ocasión en la que se tuvo la oportunidad de hablar sobre su trabajo en el Hombre Araña. No existe una mejor elección para el papel del arácnido, por lo que podríamos decir que es y será siempre la persona indicada para este papel. El personaje interactúa con la ciudad, algunos transeúntes, salva a un niño de ser buleado, cosa que Peter sabe perfectamente lo que se siente. Son pequeños momentos que aderezan la historia y complementan perfectamente lo que es ser el Hombre Araña, ya que esto está directamente sacado de los cómics. Spider-Man siempre ha sido un personaje que es cercano a la gente que salva, por lo que este tipo de momentos son bellísimos. Estuviera bueno que se volviera un estándar para las próximas películas del arácnido. Y sí, te estoy viendo a ti, desgraciado Tom Holland. Al final de todo, The Amazing Spider-Man 2 cuenta con detalles muy buenos, por los cuales la fanaticada la recuerda con mucho, muchísimo cariño. Y eso nadie lo puede negar. La preparación del universo que se estaba armando, sin duda, deja mucha curiosidad por lo que quizá pudo ser. Y personajes como, por decir, Harry, parecían tener mucho potencial para el futuro. En este caso, siento que Dane Dehan dejó un gran aporte con su carisma como el millonario Osborn. No me atrevería a decir que llega a robarse la película, pero vaya es que el tipo es intimidante y en algunas ocasiones tenebroso. Me habría gustado verlo en el futuro, no en No Way Home, porque si me das a elegir entre él y William Dafoe, pues la cosa está muy clara. Es raro no ver mucho tiempo a su padre, pero por suerte, el legado de la famosa familia de Marvel quedó en buenas manos. Y aunque Norman no está, Harry sin duda llena los zapatos de una forma precisa. Su subtrama por querer encajar, que no lo aceptan, y el hecho de que trate de mantener el legado de la familia es una maravilla. Al final de todo, The Amazing Spider-Man 2 es una cinta realmente entretenida, la cual puedo ver sin aburrirme nunca. Las piezas que conformaron este proyecto fueron las suficientes como para generar gran comunidad que reconoce los aciertos de esta cinta y todo lo que tiene para ofrecer. Al final de todo, creo que podemos estar de acuerdo en que Sony tenía un gran equipo para esta producción. Lastimosamente, y como le pasó a Spider-Man 4, el proyecto de una continuación se tuvo que cancelar. En conclusión, The Amazing Spider-Man 2 es la mejor película de toda la historia. ¡Feliz 28 de diciembre, Emilio! ¡Feliz de otra vez!